Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Olvera. Bueno, el producto que yo les voy a presentar se llama Blend. Este producto es un producto mexicano hecho para la cara. Es para toda la familia. Se lo pueden aplicar niños, adultos, ancianos que necesiten. El producto que yo manejo, los beneficios que tiene es que son naturales, o sea que no tiene químicos. Manejo lo que son jabones artesanales, que es de chocolate. El de chocolate, bueno, es hidratante. Tengo diferentes productos. También manejo el perfume, que es la fusión de una hierba con una flor, que es té verde. También manejo lo que son cápsulas, que son para diferentes enfermedades. Por ejemplo, el de cúrcuma sirve para el hígado. Clorofila. La clorofila lo que hace es que ayuda a sacar las toxinas del cuerpo. Bueno, todo este producto que se maneja, obviamente lo puede tomar desde niños, adultos, ancianos, cualquier persona, porque es natural. Bueno, yo este producto se lo puedo recomendar a todo mundo, porque, para empezar, porque es un producto mexicano. Está hecho en Guadalajara. Y bueno, todo lo deberíamos de consumir, ¿por qué? Pues porque es natural. Y ahorita, pues, ya somos tantos que la verdad que necesitamos cosas naturales para el beneficio de nuestro cuerpo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales por mi nombre, Marino Olvera. Y bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales por mi nombre, Marino Olvera.